La lucha de cada día Imposible para mí Me las uvas y el sol La bella emoción Que amar bajo las estrellas Que vivir sin esta vida Imposible para mí Una nueva ilusión La luz de un volcán La rueca de la esperanza Que se atiende hacia posible Por sus viejas cicatrices Por sus tristes mutilas Los que han muerto despojado Los que no hubo enamorado Los que canto dejan grabo Los que lloro derrumbado Los que van siempre a mi lado Con su sueño de pelego Los que han cedo su costeo Para los desamparados Victoriosos, torturados Pero nunca derrotados El futuro está en sus manos Y en su amor apasionado El futuro está en mis manos Y en tu amor Los que han cedo su costeo Los que han cedo su costeo Para los desamparados Victoriosos, torturados Pero nunca derrotados Pero nunca derrotados El futuro está en mis manos Y en tu amor apasionado El futuro está en mis manos Y en tu amor Los que han cedo su costeo Los que han cedo su costeo Para los desamparados Victoriosos, torturados El futuro está en tus manos Y en tu amor apasionado En tu amor apasionado El futuro está en sus manos Y en tu amor apasionado El futuro está en sus manos Muchas gracias.